Bienvenidos a mi canal amigos del mundo. El experimento ruso del sueño. La verdadera historia. El sueño es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. El sueño ha sido y sigue siendo uno de los enigmas de la investigación científica, y aún a día de hoy, tenemos grandes dudas sobre él. Sin duda, después de dormir, nos sentimos reparados, recuperados y llenos de energía, lo que nos permite seguir con nuestros trabajos cotidianos, pero ¿cuánto podríamos pasar sin dormir? Eso varía de persona a persona, y en los casos más extremos, se asocia también al riesgo de padecer de potenciales enfermedades. El récord documentado está en poder de Randy Garner, quien logró durar 11 días seguidos sin dormir. Randy Garner tiene el récord documentado científicamente de ser el ser humano que ha durado más tiempo despierto sin ningún tipo de estimulantes. Un experimento horrible. En internet se ha hecho famoso un supuesto experimento ruso sobre el sueño, llevado a cabo a finales de los años 40. En 5 personas a las que habrían mantenido despiertas a base de gas como estimulante por un tiempo de 30 días. Durante los primeros días hablaban acerca de situaciones traumáticas, a partir de allí se comenzaron a mostrar paranoicos. Hacia el día 9 de ellos comenzó a gritar por lapso de 3 días hasta destrozarse las cuerdas vocales. En el día 14 el suministro del gas se cortó temporalmente y comenzaron a clamar para que activaran de nuevo el suministro, pues deseaban seguir despiertos. Cuando los investigadores entraron vieron que un sujeto había muerto y que los demás tenían pedazos de piel arrancada. Estaban comiendo su propia carne y tenían órganos vitales al descubierto. Uno más de ellos murió en un forcejeo con los soldados que intentaban entrar, y los tres restantes fueron llevados a las instalaciones médicas donde se les operaría. Tras esto, y como ellos insistieran lo suficiente, fueron internados de nuevo en el cuarto de gas. Al cabo de varios días uno de ellos cerró los ojos y sus ondas cerebrales indicaban que había entrado en sueño profundo y al acto el corazón se detuvo. Los dos restantes murieron a causa de un disparo de un médico, de un grupo de tres que iban a ser encerrados con los prisioneros. Hasta aquí el relato, lo que muchas personas han creído. Sin embargo, la evidencia científica ha demostrado que la ausencia de sueño no es mortal, ni tampoco los efectos contados en el supuesto experimento. En principio, sí se pueden producir alucinaciones y otros efectos colaterales no permanentes, pero no conducen al autocanibalismo, pues el mismo creador del experimento, manifestó hacia el mes de mayo de 2015 que todo se había tratado de un relato, y que estaba preparando una historia que pondría a disposición en los próximos meses. El experimento ruso del sueño no fue más que una buena obra de ficción. Aunque cueste la despedida, la amistad no se termina. Esto es un solo hasta pronto. Adiós amigos del mundo.